Muy bien, aquí estamos con el Dr. Bustamante. Buen día, ¿cómo estás? Hola, buen día, Adriana. ¿Todo bien? Bien, todo bien. ¿Por suerte vos? Bien, todo muy bien. Cómodo. Muchas gracias por haber aceptado la invitación. La idea es, bueno, me gustaría hacer unas charlas más seguidas, si tenés ganas, si podés. Bueno, cuando quieras, sí, sí. Podemos armar algunos temas. Dale. Muy bien. Y me gustaría que, porque hay una determinada preocupación, por decirlo de alguna manera, y una alerta, ¿no? Habría que tenerlo en cuenta. Sobre el aumento de casos de sífilis en 25 de mayo. Sí. En realidad hay un aumento en la incidencia, en la prevalencia, que son los casos nuevos, o la cantidad total de casos, de muchas enfermedades de transmisión sexual. Ya que todas tienen en común que se transmiten sexualmente, ya sea por sexo vaginal, anal o oral. Esto se va dándose en los últimos tiempos debido a múltiples factores, ¿no? No solamente la sífilis. Sífilis sí, hay una verdadera epidemia, pero hay un montón de casos a nivel público y a nivel privado también. Uno ve casos de Antenobahía, ¿no? Eso se da mayormente porque, bueno, hay todo un cambio en la cuestión sexual, en las cuestiones culturales, en los cambios en los últimos 20 años, ¿no? Ejemplo, qué sé yo. Inicio sexual precoz, múltiples compañeros sexuales, cambios en los métodos anticonceptivos, por ejemplo, hay muchos jóvenes que consumen pastillas, dispositivos, entonces se ha dejado al lado del método de barrera, que es lo que vos te vas a proteger de una enfermedad. Hay protección por un embarazo, pero por ahí no para una enfermedad de transmisión sexual. Vos fíjate que al principio del siglo pasado había 5 enfermedades de transmisión sexual, y más de 20. No solamente sífilis. Hay HPV, HIV, clamidiasis, micoplasma, bueno, sífilis, tricomoniasis, gonorrea, que si bien tiene toda esta distinta gravedad, digamos, la más grave de todas es el HIV, y se invisibilizaba a los demás. Sífilis, porque en su momento, antes, muchos años atrás, estoy hablando en la década pasada, no había algunos tratamientos, entonces podía ser hasta mortal. Antes era mortal. De hecho, ahora no es mortal, pero digamos, la sífilis te da mucho tiempo para tratarse y tienes distintos periodos. Lo que pasa es que también está muy decapitada, ahora eso quiere decir que está muy oligosintomática, no tenés el síntoma típico, que era la lesión como una úlcera grande en la zona genital, indolora, con mucha secreción. Como la gente toma antibióticos por la garganta, por lo que sea, está muy, a veces es un granito y nada más. Lo cubre, diríamos. Lo cubre, pasa enmascarada. Entonces, la paciente o el paciente, ¿cuándo consulta? Cuando se ve en el segundo periodo de la sífilis, que es esa erupción generalizada, con mucha manifestación en manos, en la planta o en las manos, ¿no? ¿Por qué será que hay en las manos y en la planta de los pies? Porque yo estuve leyendo un poco para, no solamente para interiorizarme, sino para poder preguntarte. No, sí. No, en realidad es una vasculitis. Es un proceso inflamatorio de los vasos que se da mayormente a ese nivel. Hay mayor vasculización, por eso se da, más que todo. Bien. Después tenés el tercer periodo, que era el periodo mortal antes, que ya no lo ves, porque lo tratás antes. Que era el compromiso cardiovascular, neurológico, como eso, o ocio, hepático, los famosos gomas. Eso ya casi no lo ves, porque se trata antes. Comúnmente, el tratamiento consiste, antes se daban tres inyecciones de penicilina, hoy se está dando, si vos tenés la certeza que la sífilis es un contagio dentro del año, se da una aplicación para la mujer y una aplicación para la pareja. Bien. Y con eso es suficiente. Bien. Obviamente, uno ahora, digamos, también hay esa cuestión también que hay un aumento real de los casos, pero también porque uno lo busca también. Ahora vos te vas a operar, no sé, del tobillo y te piden una DRL, que es la prueba en específica. Bien. Eso te da positivo, vos vas a la prueba específica, donde vos buscas el anticuerpo para la sífilis. Y ahí lo tratás. Antes eran casos así muy puntuales, o un embarazo, o alguna manifestación clínica muy florida. Ahí sí se pedía. Ahora no se está pidiendo para todo, pero eso también está ahí. Y estamos en una verdadera epidemia. Está bueno. Ahora, por ejemplo, hay una persona que tiene sífilis y queda embarazada. ¿Lo detectás enseguida? ¿Cómo es esto? En los controles, por ejemplo. No tiene síntomas, muchas veces no tiene síntomas, va al control, si se pide una DRL o FTAPS, que es la específica ahora, por trimestre, una por trimestre. En el caso que dé positivo, ahí nomás, si es la DRL, que es la inespecífica, le pedís la específica. Después le haces tratamiento a ella y a la pareja, a los dos. Bien. Que si vos ya te digo, tenés la certeza que dentro del año, una sola aplicación es suficiente. Y bueno, que usen preservativo y la alerta, porque viste con el tema del poliamor, como es que se cuiden los dos. Sí, tal cual. A veces no quieren hacer tratamiento. Yo tengo una chica en la salita que, bueno, vino a verme, le hicimos tratamiento, y digo, ¿y tu pareja? No, me dice, no, no. No le dije. ¿Cómo me lo dijiste? No, eso porque le pasó que una chica amiga mía le dijo al novio que tenía sífilis, y entonces la quemaron en el Facebook, y el novio se enojó. Así también hay un tema cultural, viste. También. Porque es un poco estigmatizante. La gente lo vive como el tema del HIV. Claro. Es un estigma manifestarlo. Pero bueno, uno trata de dar información y que... ¿Y qué pasa con el bebé? Porque si está embarazada, ahí hay otro tema también. Claro, sí, sí, por eso te digo. No, si vos das el tratamiento, digamos, vos haces la pesquisa, la detectás, haces el tratamiento, no pasa nada comúnmente. Ahora, si la paciente ya cursó bastantes semanas del embarazo, digamos, va a tener diferentes tipos de impacto. En el primer trimestre puede ser causa de abortos. Sí. O de malformaciones. Después, si la sífilis es más aguda, que digamos se infectó en ese momento, el bebé, si no se hace tratamiento, puede nacer con lo que se llama el PENF, fiboampollas en las manos, hepatos pleno-omegales, que es aumento del hígado, asítico, cuando tenés líquido libre en la panza, retardo de crecimiento, que no crece el bebé, retardo a nivel neurológico. Y se pueden tener las secuelas crónicas. O sea, si tuvo mucho tiempo dentro de la panza y no fue un feto muerto, a veces causa el feto muerto, nacen con, viste, la nariz sella a montar, frente repingada, los famosos dientes separados, la pseudoparálisis de parroquia, una tibia en sal, con mucho dolor a nivel ocio. Todo ese tipo de estigma. Bueno, ahora no me acuerdo. Eso se puede, bueno, tendremos que hablar con un pediatra también, pero eso ya después pasa por otra cuestión, ¿no? Lo que pasa es que eso lo que es secuelar ya no lo vas a poder revertir. O sea, te queda con ese estigma. Y también en causa de retardo neurológico, ¿no? ¿Es verdad lo que se dice que de sífilis a HIV hay un paso? Lo que pasa es que es la misma vía de transmisión. Si una persona no se cuida, viste, no se lo cuida para ninguna. Y el tema de la coinfección. Si vos tenés un proceso a nivel vulvar o peniano o lo que sea, ahí es una zona flogótica, con muchos glóbulos blancos. Entonces eso es la vía de entrada más fácil para que entre otro tipo de gérmenes. Entonces con infección. ¿Tenés muchas consultas de ese tipo o te has encontrado con muchos casos vos? Sí, muchas ahora. Yo, viste, que estoy trabajando en otro hospital, yo en el hospital hago guardia comúnmente, no hago consultorio. Acá sí hago consultorio. Y sí, se ven muchos casos. Y ya te decía, te ven muchos casos como el mascarado. He visto otros casos, por ejemplo, una especie de cordón a nivel de la vulva. Yo digo, sinceramente, yo primero lo tenía con crema y todo eso, pensando a pacientes. Porque también tenés la curva bimodal. Jóvenes y gente mayor de 50 años, donde la cultura del forro no estaba tan instalada. Bueno, y no revirtió en hace más, le pedimos la BRL y positivo. Sí, tenés muchos casos. ¿Y qué te dicen las personas cuando vos les decís, tenés sífilis? ¿Cuál es la reacción? Porque yo digo, te juro, yo me he enterado algunas cosas y digo, no, viste, lo primero que vos decís es la cultura de la edad mía, por ejemplo. No, 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 sí, sí. Las chicas como que se asustan, las jovencitas, pues ya empezamos a hablar, esto es, viste, tener sexo, sin cuidarse, sin protección. La reacción tiene que tener 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 si vos no conoces a la persona o la conoces y no está estudiada, preservativo desde el momento cero. Por eso es un contacto y chau. Es más fácil contagiarse sífilis y HIV. Tal cual. Es así. No, y algunos pacientes después más grandes dicen, bueno, van y quieren matar al marido. Porque yo les tengo que decir, mira, esto acá entre dos personas hubo un tercero. No sé si está acordado entre tu pareja, viste, que ahora hay muchas formas de relacionarse. Y me ha pasado de todo, van y qué sé yo, se enoja con el marido. Y después la culpa la tiene el doctor que fue el que le dijo. A veces, sí, yo tengo que cuidarlo porque después viene el marido y me quiere matar a mí. Me pasó una paciente que también estaba muy enojada con el marido. Bueno, le hago todos los estudios y como a veces la gente no tiene por qué saberlo, me trae todos los estudios y me dice, mira, tu marido no tiene nada. Entonces ahí me confesó que había sido ella. Y yo, bueno, está bien, vos haces lo que vos quieras porque uno es dueño de su sexualidad. Pero bueno, trata de cuidarte porque la persona que tenés afuera está infectada. Y además esto trae tu problema a tu casa también. Obviamente, estás infectado a tu marido, no tiene nada que ver. O es que era embarazada, infectar a tu bebé. Después me pasó otra pareja también. Yo le, bueno, le detecto el caso de Sifil y le digo, bueno, tratamiento de paraguas para tu esposo. Entonces viene la semana y me dice, mira, dice Cristian, yo no entiendo nada. Porque yo le iba a decir algo, yo salgo con otra persona, mi marido sabe. Y él no tiene nada. Pero vos no le viste nada. Debe tener algo. Entonces ahora hay que hacer tratamiento. De tu marido, de tu muchacho, de tu novio. Y ese novio tuyo, sí, también tiene pareja. Bueno, entonces es un berenjenal de casos que hay que tratarlo a todos. Claro, y ahí es donde está la expansión también y todo lo demás. Claro, sí. Porque es un contagio. Ahí se da ese contagio. ¿Qué otras enfermedades estamos hablando que han aparecido resurgido hoy? La gonorrea, por ejemplo. La gonorrea es una enfermedad de transmisión sexual que está causada por un gonococo, es una bacteria, que la mujer da muy poca clínica. Puede dar un poco de flujo, así, amarillento, medio maroliente. Pero donde tiene mayor manifestación es en el hombre. El hombre sí da mucha ardor para hacer tics, se llama disuria, y mucha secreción mucopurulenta. Le aprieta el pene y sale un montón de pus. Entonces, sí, obviamente se da el tratamiento en los dos, pero se da viendo esos casos que puede dar, digamos, síntomas agudos de ese momento, o si vos no lo curás con el tiempo, se vuelve oligosintomático y te puede dar causas de esterilidad, especies de adherencia, cinecas, nivel uletral, todo como lo hizo del hombre. La mujer lo que sí puede dar, causas de esterilidad también porque puede comprometer la trompa. Lo que hace es crear adherencia dentro de la trompa y que después cuando se quiere embarazar no pueda pasar el huevo que se cae en el cítulo, no pasa el... el huevo cuando se se fertiliza. Y si está en el útero. Y tenés que tratarlo. ¿Y casos de HIV hay muchos? Sí, hay muchos casos. Yo, por suerte, no tengo muchos casos, porque es muy estigmatizante todavía el HIV acá. Entonces, ¿qué hace la gente? No se hace el análisis acá, se lo hace afuera. Y se trata afuera. Yo te imagino que yo me hice un análisis hace, no sé, era dos años porque tenía un problema y la infectó la medicina, te lo hubieras hecho afuera. ¿Pero por qué afuera ellos? De acá te vas al laboratorio, hay secretos presenciales. Yo no puedo decir nada de ninguna paciente porque me pudo hacer una denuncia. Tal cual. Porque está dentro de la ley. Sí, sí, sí. Sí, ves muchos casos. Yo he visto más casos en gente más de 40 para arriba. Creo que tiene que ver también con la cultura del preservativo. Y es mucho más fácil contagiarse, te digo, cualquier enfermedad venerea, sí, filiparitis B, gondoraca, HIV es más difícil contagiarse. Lo que pasa es que uno no puede dar esa información a la población porque tendríamos terrible cantidad de casos. Que debe haber muchos casos. Seguramente. Y debe haber muchos que ni siquiera se saben todavía. No se saben, porque a veces tardás muchos años en hacer síntomas o algunos que sí no hacen síntomas nunca, porque son los famosos portadores crónicos. El que llega a HIV, enfermedad, o sí, de enfermedad, ya, digamos, tiene muchos años comúnmente de la infección y no se dan todos. Acá ha habido casos en el último tiempo, hubo un par de muertes de gente joven con HIV. Lo que pasa es que uno no lo dice a la población. O entra en pánico. Tal cual. Pero sí, no ves los casos que vos vias antes, que antes era terrible. Yo tengo 48 años casi, yo vi morir, los conocidos míos, muchos, los que no estaban en la platina. Horrible, horrible. Morir era una cosa terrible ver eso. Hoy no lo ves, gracias a las terapias nuevas que hay. Pero bueno, hay que tener cuidado, porque en los últimos tiempos faltaba medicamento con HIV a nivel público. Entonces había mucha gente que se veía, digamos, la obligación de cambiar los cópteles, y bueno, entonces eso crea resistencia. Y bueno, y pueden volver, esa gente que hoy se dice negativo, puede volver a manifestar la enfermedad. ¿Cada cuánto es recomendable hacerse los análisis de HIV? Algunos dicen VIH, no sé cuál es el tema. Sí, es la sigla en inglés. No, yo como opere, eso me lo hago una vez al año. Si no, depende de cada uno. O sea, estás en pareja, no te va haciendo todos los años, ¿para qué? Porque obviamente estás seguro, sí. No, cada dos o tres años está bien para mí. Yo a mis pacientes se les pido sí o sí a las embarazadas, a las que voy a operar, chicas jóvenes también, las que están en plan de concepción también les pido sífilis y HIV. Ya para aditis B no, pues están vacunadas la mayor parte de los chicos, entonces ya no los pedís. ¿Cuál es el seguimiento de las personas que tienen sífilis, por ejemplo? Vos me dijiste... O la CES, primero cuando vos sospechás o tiene alguna conducta que puede llegar a sospechar que está infectada, la CES, lo primero que la CES es la BRL, que es una prueba inespecífica. Sí. Vos podés tener BRL positiva porque yo pongo una artritis y no es infeccioso. Ahora se está haciendo de una de las FTAps, que es la prueba específica. Esa sí porque te busca el anticuerpo antitreponema, que es el lugar de la bacteria. Bien. O sea, o la CES es directamente la específica, la treponémica, y se da positiva en el CES de tratamiento. Y después sí la CES la BRL, porque vos la prueba treponémica, el anticuerpo, ya queda memoria en el cuerpo. Siempre te va a dar posibilidad toda tu vida hasta que te mueras. Porque eso le quedó el cuadro para defenderse. Que no es un anticuerpo para defenderse porque después si se reinfecta no te bloquea la infección. ¿Puede volver entonces? Sí, las veces que vos estés en contacto con gente infectada, pues tenés posibilidades. ¿Y esto origina algún problema? Por ejemplo, yo conozco un caso en particular, por eso te pregunto tanto. Ella y su bebé, por no hacerse el tratamiento, nace con sífilis. ¿Qué pasa con el entorno familiar? Si hay más chiquitos o si hay más grandes. No, no porque el contagio es netamente sexual. Y si no, trasplacentaron la embarazada. Eso dice que por el mate, no, no existe el contagio por la ropa, el mate, el baño. Sí, eso ya lo sabéis. Una vez se dice, es sexual. Porque, claro, lo que pasa es que uno es el pensamiento que uno tiene, es lo que vos decías. Claro, pero eso para no generar un problema ese familiar. Pero no, no existe ni por el mate, ni por el baño, ni nada de eso. Es contacto sexual. No hay otra. No hay otra. No hay otra forma. No hemos visto otra casa. Bien. Contame, yo te quisiera preguntar de todo. ¿Qué querés que te diga? Uno que lo cogiera. Pero bueno, uno para saber, ¿no? Porque sobre HIV, se habla de sífilis, de gonorrea. ¿Cuáles son las otras enfermedades sexuales también que por ahí no hay? Sí, las más a veces son silenciosas. También. Por ejemplo, el HPV, también terrible el aumento que es un virus, HPV, es el virus de las famosas verrugas. Pero bueno, habría una vacuna a los 11 años, que está en las chicas y de los chicos, con eso vos también estás disminuyendo el número de casos. Y también, bueno, esa es la causa de verrugas y de cáncer. Del cuello del útero, cáncer anal, cáncer bucal, todo también de contacto sexual. Hasta ahora, digamos, la población más vulnerable es la mujer, la mujer joven, puede producir lesiones en el nivel del cuello, por HPV de alto. Vos tenés HPV de bajo grado, que son las causas de verrugas, que se dan en la parte externa, en la vulva, en el ano, en la boca, en la lengua. O si no, lesiones a nivel del cuello, que son por HPV de alto grado. Que esos son los jodidos. 16, 18, 41, 50 y pico. Hay como 180 serotipos, hay muchas cosas. Pero los más, digamos, graves son 16, 18. Esos sí te producen lesiones a nivel del cuello. ¿Y cómo uno lo puede detectar? Dos cosas. Por ahora tenemos un nivel masivo, el papón y colab, la colposcopía, que vos ves lesiones. Lesiones que no se colorea el cuello, un líquido, nosotros lo que ponemos, le hacemos una biopsia y con eso vos detectás lesiones precancerosas, causadas por el virus. O marcadores indirectos que está el virus, yo. Coilosito, binocles, todos términos de la patología. Y si no, lo que se está haciendo ahora, que se está haciendo a nivel, que cuesta mucho acá a nivel privado, sin embargo en el hospital, no. No se está haciendo en este hospital, en algunos hospitales de la provincia se está haciendo la prueba de HPV directamente. Que es un hisopado, es un reactivo. Te das positivo, la captura IV o la PCR, y ya vos con eso haces el tratamiento. Bien. Que hace una colposcopía, vos mirás, depende de cuánto haya afectado el cuello. Podés hacer una lesión superficial y podés quemarlo, hacer una criocirugía, que es una pequeña cirugía. Anda, o tú tenés que hacer lo que se llama colonización, que es una biopsia ampliada, donde vos extraés, digamos, un fragmento del cuello del útero. Y con eso a la paciente la curás. Son constantes en los tratamientos, sobre todo las mujeres, ¿no? Y no, ahora lo que pasa es que están un poco asustadas. Ahora lo que pasa es que no hay visibilidad. ¿Cuándo podemos echar la cáncer del cuello del útero? No, nunca. Y es una cosa terrible. Yo es la primera vez que hago, creo, la primera o la segunda vez. La primera vez que hacemos una nota así. Sí, que estoy yo. Digamos, vos a la gente un poco la educás, les vas mostrando que la verdad es que vos en dos minutos haces un hisopado para el HPV, dos minutos y conoces el salón de la vida. Si toda la gente se hiciera papón y colado, corposcopía, porque ahora el HPV test no está masivamente, empezó en Jujuy, mirá, el HPV test. ¿Cómo es? Ya vos acorralarías el cáncer del cuello del útero, ya no habría casi cáncer. Claro, claro. Y es un tema terrible porque es evitable. Es evitable. Vos cuando te agarrás un cáncer ovario, bueno, mala suerte, no hay screening para eso. Es mentira que la ecografía es para eso. Uno lo hace por hacerlo. Bueno, el screening es para el cáncer de útero con el HPV test o mamografía si vos tenés un problema en la mama. Bueno, no habría más cáncer del cuello. El tema es que no hay mucha, digamos, información al respecto. Y la gente es inconstante. Yo tengo un par de cáncer del cuello del útero porque no se dejaron de estar. No me dieron más la consulta. Y bueno, es una progresión. Nadie se agarra, como siempre sabés, nadie se agarra un cáncer un día para el otro. Eso es mucho menos ginecológico, que es evitable. Tenés lesiones por HPV, las lesiones premio plástica, que son los famosos cil de alto grado, cil de bajo grado, haces el tratamiento. Pero si vos no hacés el tratamiento, eso pasa un cáncer, un cáncer invasor. Y también, depende del estadio, te vas a curar o no. Son enfermedades complejas. Ahora, yo te voy a preguntar algo a vos, a vos en persona. ¿Cómo se te ocurrió estudiar esto, que es tan complejo? Y además, supongo yo, que debés estar continuamente leyendo, aprendiendo, perfeccionándote, porque para eso son muchas cosas. En realidad, a mí me gustaba mucho la parte de hormonas. Y cuando yo entré a la residencia, y cuando vos te recibís de mí, cuando rendís un examen para entrar a la residencia y formarte, vos te formás en la residencia, vos te recibís de mí, que no sabés nada. Aprobaste 40, mantén nada. Entonces, yo me llevé con la sorpresa que la quirúrgica, que se operaba en gineco, mirá yo que volaba. Y obstetricia, la parte de parto, eso. Y bueno, y tuve la suerte de vivir con la jefa residente, yo, dos años, y ella me puso en el piso de obstetricia de alto grado. Entonces, me vi obligado a estudiar obstetricia y me gustó, la verdad me gusta. Pero me gusta la obstetricia de alto grado, la paciente complicada, con diabetes, depresión, HIV, lo que sea. La paciente, obviamente, en privado, que no esté complicada, mejor porque te evita su problema. A ver, es más fácil de llevarla. Y después, bueno, me gustó gineco, me pareció una especialidad transversal, que puede hacer muchas cosas, puede hacer medicina primaria, a veces de prevenir, que a mucha gente le encanta, puede hacer la parte de hormonas. Acá tenés que saber un poquito de todo y derivar mucho, porque es mi complejidad. Pero bueno, yo estoy haciendo un curso de esterilidad ahora. Y no es por ahí que yo estoy haciendo esterilidad acá, pero yo tengo pacientes con problemas de esterilidad y yo cuando me traen los estudios de Buenos Aires a la Plata, tengo que saber de qué estoy mirando. Tal cual. Si no, ¿qué le voy a decir a la paciente? Yo no. Lo que yo tuve una paciente, tuve una pareja, dos chicas, y bueno, tenía que decirle yo qué tipo de tratamiento pueden hacer, se asesoraron, si no saben qué hacer. Pero me gusta en general, si es lo que sí, la especialidad es que son muy transversales, son muy grandes. Entonces, ya no existe más eso del médico, viste, que hacía de todo. Tomaba el pabón y con la otra, revisaba la teta, te apuntaba el pulmón. Tal cual, tal cual. Porque se sabe mucho, se sabe mucho por suerte. Entonces vos te convertís en un médico medio derivólogo. Vos también tenés que agarrar y decir, bueno, estamos en unos lugares pequeños, que no hay demasiada complejidad, que también está el otro, tenés que tener bastante ojo acá, porque digamos, no tenemos muchas herramientas para trabajar. Entonces bueno, los medios tenemos que pensar mucho, también pensar en el gasto de la gente, y bueno, pero por suerte se puede hacer. De hecho, en la parte pública se puede hacer. La gente critica mucho siempre el hospital. Yo te voy a hacer objetivos, yo no estoy en el hospital de 25, me fui hace mucho tiempo. Y el hospital de Cuba... Yo no sabía que te habías ido del hospital de 25, no, no sabía. ¿Cómo es? Me fui cuando subieron estos muchachos, los locos, se trajeron de por ahí. Sí, no sabía, mirá. Y no tenía protección de mi jefe, que era en ese momento, bueno, la jefa de obstetricia, me sentí como desamparado y me fui. Pero bueno, siempre íbamos para volver. Y bueno, se me fue que es lo que estaba diciendo. Pero bueno, el tema del hospital te cubre muchas necesidades. Vos necesitas un PET, que es un estudio muy complejo, sale mucha plata. no se hace en el hospital de 25, pero sí te van a dirigir a otro lado, a La Plata, a Buenos Aires. Eso la gente tiene que saberlo. Obviamente que en el público la gente tiene que ir al hospital. Sí, sí, sí. A tu casa. Entonces se cubren todas las necesidades. Eso no es cierto que no se cubren las necesidades. Sí, yo digo, el hospital a veces... Hay de todo. Hay de todo. Claro, eso es lo que te iba a decir. Uno a veces lo critica y a veces es la crítica constructiva. Porque decir, bueno, falta esto, ¿por qué falta? Sí, pero está bueno la crítica constructiva. Claro. Yo siempre tengo dos, tres pacientes que me dicen, yo te adoro. Y me dicen, un paciente ese no te quiere. Bueno, pero es que me diga yo por qué no me quiere. No es que yo no deje de vivir, pero por ahí es constructivo lo que me dice que yo. ¿Prestamos atención a tal cosa? ¿O no estuviste bien con tal enfermedad? Bueno, a mí me... Bueno, pero vos lo dijiste al principio, yo soy medio volado, es como si te dijeran a mí, yo también soy medio volada. Eso es como me decías. Pero no somos malos. No, no, el tema que acá vos jugás te jugás sin la vida. Pero ahí el tema es de salud. El tema es otro, otra cuestión. Es el bien más preciado. Estamos viendo un tiempo muy secularizado ahora. Entonces, la vida es el bien supremo absoluto. Tal cual. Es como la década, la edad media, que bueno, te morías y decías que ibas a un paraíso y todo eso. Sí. Hoy ya la gente cada vez cree menos en ese tipo de cosas. Entonces, la vida cobra un valor terrible. Pero, bueno, qué sé yo, uno trata de hacer lo mejor que se pueda. Con respecto a decir, como uno se estuvo y eso, no todos estudiamos. No te creas que todos estudiamos y ni todos nos preparamos continuamente. Eso no es tan así. Yo lo que hago es porque el conocimiento ocupa un espacio. Yo te decía vos, porque veo que no tardás en contestarme. No estás pensando que me vas a contestar. Contestás así, uno... Yo con esto tengo más o menos experiencia en lo mío. Y me doy cuenta cuando una persona está armando la pregunta, la respuesta, digamos, y cuando la persona al toque te conteste. Vos me estás contestando al toque lo que yo te estoy preguntando y quiere decir que lo estudiaste. Te agradezco el concepto. En realidad, nosotros lo que hacemos es... Yo lo hago, por lo menos. Yo trato de estudiar porque ves una paciente y yo, ves un problema vulvar que a veces no es tan común que vos lo veas. Después de hacer un pre-cáncer de la zona... Vos vas y lees. Una enfermedad que se llama Liken, cuando lo ves todos los días, vas y lees. Yo, ¿qué puede ser esto? Lees. O si no, yo tengo un grupo WhatsApp de ginecólogos de Buenos Aires y otro de Bragado. Y les mando, les mando el caso. Chicas, tengo tal... ¿Qué les parece? ¿Qué piensan? Porque otra de las cosas que nos pasa acá, estamos bastante solos los especialistas. Entonces, tienen que tomar decisiones solos. Yo me acostumbré a trabajar en Buenos Aires que éramos un grupo. Nos sentamos y éramos, che, ¿qué pensás? Era más fácil tomar la conducta. Tal cual. Estás solo y bueno, te dificulta. Pero bueno, tenemos esos grupos que yo manejo con la gente de Bragado o gente del hospital que estoy en La Matanza y bueno, creo que trabajo bastante bien. Sí, sí, por supuesto que sí. Y me gusta lo que habla, que me gusta. Sí, se nota, se nota, te lo dije recién. Yo te agradezco, sé que tenés que ir a cubrir una guardia y demás, así que te agradezco a Bragado ¿te tenés que irte? Bueno, te tenés que irte. Yo la pregunto. Bueno, yo te agradezco muchísimo que hayas venido. No va a ser la última. No, 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 porque hay bastantes temas para hablar. Hay que hablar del aborto. Porque viste que la gente siempre dice yo estoy a favor de la ley, no del aborto. Sí, sí. Entonces hay que explicarlo bien. Sí. ¿Qué es la ley? ¿Qué es la ley? Vamos a hablar un montón de cosas. ¿Sabes lo que pasa? Que la gente a veces visualiza como estoy a favor del aborto y dice, no, yo no estoy a favor del aborto, estoy a favor de la ley. ¿Qué hace la ley? Da equidad a la gente. Porque en este país que vivimos, nuestro bendito país, el aborto está ponido por la gente pobre, que no tiene un mando. La chica de clase media o de clase alta va y vos, acá nos conocemos todos. Sí. Paga, se encuentra luz, se hace el aborto y se va a su casa como si no hubiera pasado. Ahora la pobre, la pobre infeliz, se mete agujete gel, se mete pastillas de ácido, sonda y se mueve afectada. Yo era el último caso que había sido una chica de 20 años. Llegó, horrible, sangrado, azúcar, tenía ansia, no tenía asignación periférica. Hice un laboratorio, horrible, estaba toda afectada, hígado, riñón, no orinaba. Y la paciente me miró y me dice, ¿me va a morir el doctor? No, digo yo. Entonces la raspé y a las 12 horas entró en coma y se murió. 20 años. Por ignorancia. Entonces lo que haría la ley es que esa gente no pase por eso, que no se muera. Bueno, la gente que se quiere hacer el aborto se lo va a seguir haciendo. Es como si yo dijera estoy a favor del divorcio. Yo no estoy a favor del divorcio, estoy a favor de la ley. Que se blanquee eso que pasaba. ¿Viste? Esto es lo mismo. Pero un día vamos a hablar más. Es un tema para hablar largo y tendido. Es lindo el tema. Es lindo el tema. Porque es verdad. Yo también me confundo, ¿eh? Lo que es el aborto. Yo estoy en contra de las dos cosas, pero no sabía cuál era la diferencia. Me gustaría que viniera y lo explicara. Yo no puedo estar a favor porque yo dos veces en mi vida hice un aborto. Es horrible. Lo hice una vez una chica que tenía un cáncer de mama que había sido madre hacía seis meses y viene embarazada y con una metasa sin la pleura. ¿Viste la capa que recubre el pulmón? Bueno, para dar una chance de vida que viviera un poco más con esa bebé, vamos a hacer un raspado porque no la van a querer irradiar nada. Viste los médicos. Bueno, le hicimos un raspado para que se pudiera irradiar. Los pacientes por lo menos a dos años vivían. No seguían escribiendo. Después no escribió. partió. Y en el segundo caso fue una cosa que me tocó de cerca que yo después, viste, como no le hice la aborto, sí le puse medicación. Estaba muy cerca de mío. Y después me pareció horrible porque a mí no me gusta eso. No soy, no lo digo como moralina, no me jode la moral. Que la gente decida. También entiendo que es un momento horrible que a veces toman decisiones en caliente. Por eso es muy buena la contención también que tiene que tener esa gente. También, también. Que la gente decida. Hay muchos médicos, de hecho en mi hospital allá de La Matanza hay un programa que se llama ILE, que podemos hablar bien también. Introducción legal del embarazo. Que la gente va, saca un turno, se estudia por su servicio social, se estudia por crear el concepto de salud. No es solamente la salud biológica. Es la social y la psicológica. Tenés 10 chicos, bueno, querés hacerte un legrado, se puede saltar por todo el tema social. Como es, ahí va la gente y bueno, y algunos pacientes se hacen como es, se hacen abortos y la gente que lo hace no es que esté a favor del aborto, lo hace como un programa de salud. ¿Entendés? Porque siempre vamos a lo mismo. Si uno tuviera buena educación sexual en las escuelas, en las salas periféricas, no habría ni embarazos no deseados, ni habría tanta sensación sexual, pero acá ha empezado mucho todavía la cuestión, viste, del manejo de los pobres, por los políticos, de las cuestiones religiosas, que confunden las cosas. Yo no puedo creer que un Dios bueno quiera una mujer que tenga 20 chicos y esté hecha bolsa. Sí. Echa bolsa y todo lo que ella conlleva después en la vida con todos esos chicos que no... Esos chicos están condenados ya socialmente por tener un chico. Yo no tengo hijos, pero yo creo que tener un hijo, además de la terrible responsabilidad, de la normal responsabilidad que es, el chico tiene que comprarle lo que tienen los compañeritos que se van de viaje, que se cuadran en inglés. Tal cual. Si no, el chico sufre y vos crees que se frustraba, porque yo entiendo que a veces que la delincuencia es de hijos a veces frustrados y todo eso, pero bueno... ¿Qué hicimos para que eso no pasara? Claro, eso. Hay que empezar a revertir eso. Yo pienso que de poco se va a poder revertir, pero bueno, en la medida que la política se sigue usando a los pobres, ¿entendés? ¿Para ganar las elecciones? Va a costar. Yo trabajo en La Matanza. La Matanza, vos ves lo que es. Sí. No quiero entrar en discusiones, pero bueno. Yo te agradezco muchísimo que hayas venido. Gracias. Quedamos pendientes de otra charla cuando vos puedas. HPV o aborto. Dale, dale. Lamos cosas por ahí, porque viste ya hace un rato que estamos hablando y seguiríamos. Seguiríamos. Si no fuera por lo que te tenés que ir. Bueno, me sentí muy cómodo. Muchas gracias. Bueno, gracias a la audiencia. Yo también, bárbaro. Nos vemos la próxima. Gracias.